Ya se aprobaron las candidaturas para los cargos de ayuntamientos y diputados locales de ambos principios, el de mayoría y el de representación proporcional. Ya se encuentra publicada el listado definitivo de nuestros candidatos y por supuesto estas decisiones, pues hay compañeros que de repente, pues a lo mejor traían no un fin legítimo que es buscar el bien común. Quizá no traían la intención más que una cuestión meramente personal o grupal. Y ese tipo de gente que lo que únicamente busca es un cargo para trascender su grupo, pues aquí en Acción Nacional no es bienvenido. En Acción Nacional sí queremos personas que estén entregadas al servicio público, pero en favor de la propia ciudadanía. Eso es lo que nosotros nos alienta a continuar. Y lo decíamos nosotros, nuestro objetivo número uno es formar la conciencia ciudadana y también obtener el poder para que desde el poder, pues esto se convierta en políticas públicas en favor de la propia ciudadanía. Entonces, no es nuevo que haya gente que a lo mejor frente a las decisiones que se asumen por los órganos, pues haya salidas. Acción Nacional tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos de bien que quieran participar por el bien de nuestro país. Sin embargo, también las tiene abiertas para aquellos ciudadanos que no quieren el bien del país o del propio Guanajuato o de sus propios municipios. Al contrario, si esas personas así lo desean porque tienen un interés mezquino o algún interés únicamente de obtener dicho poder, pues adelante. Las puertas están muy abiertas. En cuanto a que Morena anda buscando capitalizar a esos liderazgos en su momento, pues bueno, también está en su derecho. Yo insisto, Acción Nacional ya tiene sus registros, sus candidatos ya listos, preparados para llevar a cabo los registros, para llevar a cabo las capacitaciones necesarias.